Señor Después de tanto tiempo de haberte conocido Hoy mira si mi Jessy yo te quiero proponer ¡A tu lado! Porque en ese momento siempre he sido tu amigo Pero lo que yo quiero es que seas mujer ¡A tu lado! Si quieres nos casamos en la forma que quieras Con pura o en la iglesia hago por los hijos Pero oye mi iguena, que tú mi consentida Seguro que contigo yo seré feliz Como tú quieras el matrimonio Si es por la iglesia o por los hijos Como tú quieras el matrimonio Si es por la iglesia o por los hijos A tu manera mi Jessy linda Lo que yo quiero es que sean para mí A tu manera mi negra hermosa Lo que yo quiero es que sean mujer Como tú quieras el matrimonio Si es por la iglesia o por los hijos Como tú quieras el matrimonio Si es por la iglesia o por los hijos A tu manera mi negra linda Lo que yo quiero es que sean para mí A tu manera mi negra hermosa Lo que yo quiero es que sean mujer Venga Venga ¿En qué quiero? ¡Ay! Venga se compadre Venga se baila Música Como tú quieras el matrimonio, si es poli, 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 si es pol Muchas gracias, don Víctor.